La verdad que es una mosquita bastante, bastante piola. Bien, ya tenemos esta. Bien, vamos a pasar a la otra. Justamente cuando necesitamos imitaciones con un poquitito más de realismo. Pero sin complicarnos la vida. Si bien esta mosca puede parecer un poquitito lío para hacerla, ya van a ver que no. Tiene un par de técnicas piolas y no es una mosca súper complicada para atar. Así que bueno, vamos a arrancar con esta. Para esta sí voy a usar el anzuelo, como les expliqué, doblado. Voy a achicar el foco de vuelta, el plan. Ahí está creo. Bien. Ahora, vamos a usar goma eva. ¿Sí? El foam. Goma eva común. Pueden agarrar un cúter con una regla, con paciencia, y ya se los cortan en tiritas así. Así les queda más prolijo. Luego, voy a usar azul y voy a usar verde. Que son dos colores que están muy presentes en este tipo de insectos. Siempre elijan la tirita de color. Va a ir al medio. Voy a hacer esto. Y lo voy a segmentar. Como un sanguichito y lo voy a segmentar. Voy a alejar un poquito el foco. Me parece que se va. Ahí está. Entonces, siempre elijan, para que cuando segmentemos la parte de arriba no tape a la de abajo, elijan una tira que tenga el mismo ancho o que sea un poquitito más ancha. ¿Sí? Apenitas más ancha que la otra. Puede ser cualquiera de las dos. Agarro la sección verde. Voy a cortar acá porque no necesito tanto. Y lo doblo. Lo pongo adentro del azul y lo doblo. En algunos casos, algunos lo que hacen es pegarla con poxirrán o con algún cemento de contacto para que no se mueva. Básicamente, la técnica que yo voy a usar ahora no necesita ningún tipo de pegamento. Hago directamente esto. Tomo el hilo de atado. Lo agarro, ven, con los dedos. Y lo empiezo a enrollar sujetando la parte de atrás. Unas vueltitas como para sujetar el hilo y corto lo que sobró. O sea, me queda el hilo de atado agarrado al abdomen. ¿Está? Ahora, lo doy vuelta para poder trabajar del lado del abdomen. Paso la vuelta de hilo por abajo. Fíjense, no sé si se alcanza a ver. Por abajo. No me voy por arriba, sino que paso por el medio de las gomas evas. Elijo el largo del segmento que quiero hacer, del segmentado. Sujeto. Esto lo estoy haciendo medio incómodo, pero no importa. Y hago el segmentado. Y el hilo no se ve, porque me queda por abajo. No es que me quede el hilo cruzado en algún costado de la mosca. Me queda por abajo del segmento. De la planchita de foam. Lo voy a alejar. Acá me dicen, a ver... Si lo ven mejor. Y así, ven. Saco esto. A ver si se alcanza a ver mejor ahí. Paso por abajo. Tomo esto de vuelta. Elijo el largo del segmentado. Y doy las vueltitas. Si se está viendo, tiren un ok. Si se está viendo bien, tiren el ok. Y así lo voy repitiendo al paso. Hasta que completo el segmentado de todo el abdomen. De paso, esta técnica me permite jugar con los tonos. Con un color al medio. Y dos colores diferentes abajo y arriba. Porque si lo quiero hacer de tres colores, en lugar de hacer un solo color y que doble, agarro directamente tres planchitas. Al no pegarla con un segmento de contacto, me permite hacer este segmentado. Bien. Con el hilo, sin que se vea. De la otra forma, si los pego, en el momento en que segmento, en algún lado el hilo se va a ver cruzado. Y así voy segmentándolo. Y así voy segmentándolo. No, eso es relativo, básicamente, el largo del abdomen y los segmentos que yo estoy haciendo, los estoy haciendo cada tres milímetros. Tres, cuatro milímetros, aproximadamente. Tres, cuatro milímetros, aproximadamente. Tres, cuatro milímetros, aproximadamente. bien terminamos con el segmentado con el largo que queremos y fíjense acá la del medio vuela y la de abajo la corto ahí, cortito y después afino un poquitito la goma eva la corto en ángulo esto va acá lo ato a donde empieza la parte recta de la mosca esto lo dejo que es con lo que voy a hacer el lomo y eso es lo que me hace de base para sujetarlo sujetenlo bien porque si no la mosca queda después floja y se gira incluso el que quiera le puede poner un poquitito de la gotita que es el cianocrilato o zapagap que es otro pegamento se lo ponen sobre el anzuelo y atan la goma eva arriba y no se mueve más entonces ven como queda el segmentado la goma en segmentado esto que es con lo que voy a construir lo que me falta del tórax y la cabeza y tengo la base delgada para poder atar cómodo lo que falta si quieren con un poquito de esmalte pintamos la parte del abdomen más que nada para proteger el hilo en caso de los piques que no me los rompa y no se me corte y que no se desarme el abdomen bien tienen un ok si van viendo hasta acá y escuchan bien que ahora viene la última parte me alarga la última parte de esta y se van subía si van subía así no se van las 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 Perfecto Bueno, ahora vamos a poner Antes de poner nada en el Tórax y en el resto Vamos a poner los ojos Yo para los ojos uso La misma cadenita que usamos en la otra mosca Un poquito más grande Hago lo mismo Quemo con cuidado El hilito ese que sobra Y pongo Los ojos Que van a formar la cabeza Siempre déjenle un espacio Por más poquito que sea Adelante No los peguen sobre el ojo del anzuelo Siempre unos milímetros más atrás Bien Ahora acá vamos a poner lo que es Lo que serían las patas Y las alas Las alas Un material que es muy bueno Pescando Y no nos genera ningún tipo de problema Cuando Cuando lo casteamos Son justamente Los hackles de gallo Lo que uso Porque son un poquitito más rígidos Son plumas del cuello No del lomo Se buscan dos de un lado Dos de un lado del cuello Y dos iguales del otro lado Sonido del cuello bien ven como las curvaturas son inversas cuando las enfrento lo voy a hacer con dos así lo pueden ver bien cuando las enfrento están en B pero la curva de la pluma es igual si usaría dos del mismo lado al enfrentarlas se me cruzan de esta forma ven cuando las enfrento me quedan cruzadas por eso hay que buscar dos de un lado y dos del otro para que coincidan las curvas una vez que hice eso tengo las cuatro plumas las enfrento con la cara convexa apoyada una sobre otra elijo el largo de ala generalmente traten de que llegue como referencia al largo del abdomen y una vez que determino aproximadamente el largo de la pluma que voy a necesitar pelo el resto y corto el sobrante bien ahora lo que hago así como están la asato la asato justo en donde termina o ate el abdomen no hago nada más que eso ¿está? después con esta goma eva la voy a separar no hace falta hacerle por ahora más nada ahora lo que vamos a hacer es las patas en las patas se gana mucho realismo ¿sí? yo lo que voy a usar son unas patas rígidas de plástico también pueden usar gomitas gomas tipo flexi floss o spanflex que es otro otro nombre del material que son estos ¿sí? este material que es como una goma es una goma de hecho ¿sí? se la puede anudar para lograr el codito de la pata y después se ata se corta el largo que ustedes quieran pueden usar las gomitas comunes las rubber legs lo ideal es usar de silicona aunque la de silicona duren menos pero la de silicona flota la de goma tiende a hundirse entonces por ahí es mejor si no usamos este tipo de materiales utilizar las gomitas de silicona ¿bien? lo que yo voy a hacer así ya de paso conocen la técnica y se gana mucho más realismo es usar tres fibras plásticas finas que no son ni más ni menos que las que se sacan de los cepillos plásticos no tienen ningún secreto y no es un material para nada raro de conseguir son los bigotes de las escobas plásticas hay que buscar solamente las que que tengan un un pelo plástico sólido ¿eh? y no uno que cuando lo doblamos empieza a desarmar ¿si? tiene que ser un plástico sólido un monofilamento agarro los tres y lo que hago acá es muy simple busco un largo lo voy a abrir un poco al plano no sé si a ver si puedo bajarlo ahí para que lo vean mejor busco un largo de pata adecuado lo que ya no quiera lo corto para que no me moleste mientras esté atando bien agarro uno y lo ato cerca de las alas no hace falta que se maten cuando lo atan que se maten midiendo si está o no está al medio si está al medio joya y si no está al medio lo pueden ir corriendo de esta manera antes de que lo tengan que ajustar bien una vez que sujeté con esta de esta manera el hilo haciendo X firme ¿si? tengo las dos patitas lo que voy a hacer con el hilo con cuidado es enrollar de esta manera un sector de la pata y bajo le doy esa base de hilo para que le engorde y aparte me va a ayudar mucho después cuando doy la forma de las patitas me ayuda mucho a que el hilo de plástico se doble exactamente en el lugar en donde yo dejé el hilo controlo mejor la curvatura del plástico y puedo seguir manejando el ángulo de la pata a gusto ¿si? no me la deja para nada rígida entonces acá lo que voy a hacer es repetir el mismo paso pero en la otra patita ven como saco un poquito de hilo no estoy haciendo fuerza con el hilo la función acá del hilo sobre todo es hacer cuerpo sobre la pata no ajustar nada simplemente lo que hago es darle un poquitito de cuerpo a la pata de plástico para que después me sea más sencilla doblarla en el lugar en donde yo quiero puse un par voy a acercar acá la cámara en este paso así ya lo ven ven adelanto un poco y voy a poner el par del medio hago exactamente lo mismo lo sujeto haciendo X con el hilo ato cruzado y ahora envuelvo la base de la patita con hilo esto yo estoy usando el hilo de atado no tengo contraste tengo el fondo negro y estoy atando con negro esto le pueden si hay alguno que quiere complicarse un poquito más la vida y ser un poco más detallista esto lo pueden hacer con una hebrita de pavo real con un hilo de otro color le pueden hacer lo que quieran bien y ahora pongo el otro par que serían las patas de adelante voy a poner las patas se se que se se que se se que se que se se que se que se Bien. Perfecto. Ahora, me voy hacia atrás, entre las patitas, empezando de atrás de la última pata, y voy a hacer un dubbing para formar el tórax de la libélula. En los tórax, generalmente, muchas de las libélulas tienen algunos brillos, así que podemos usar cualquier, puede ser un dubbing de este estilo, esto es un light bright, que es un dubbing natural, mezcla con sintético, y que además tiene algunos brillos, o podemos usar este tipo de dubbing, como el ice dubbing, o el prism dubbing, que son dubbing que tienen un nivel de brillo mucho mayor. Eso va en función a lo que querramos lograr. Un poquitito de brillo no viene nada mal, así que lo que voy a hacer yo es usar el brillante. Construyo el dubbing, acá voy a alejar un poquito la cámara, así lo pueden ver mejor. Sobre el hilo. Fíjense, para que no me molesten, puedo tirar las patas sin ningún problema para adelante. Y voy tirándolas hacia atrás a medida que ocupo el espacio. Bien. Ahora, lo único que queda por hacer es algo muy sencillo. Separo las alas hacia los costados. Y tiro la goma eva hacia adelante. Acomoden las plumas para que queden separadas. ¿Ven? Ato. Para que no me molesten las patas, las tiro. Ato atrás de los ojos. El segmento de goma eva. Lo sujeto. Me voy hacia adelante. Esto voy a ver si acerco la cámara, así lo pueden ver con más detalle. ¿Ven? Me voy hacia adelante de los ojos. Tiro esto hacia adelante. Y voy hacia adelante. ¿Ven? Y ahora me voy hacia atrás de los ojos de vuelta. Y con este pedacito que sobró, me voy hacia atrás. De esa forma. Sin estirar mucho la goma eva. Que mantenga el aire. Acuérdense, cuanto más estiramos la goma eva, le quitamos flotabilidad. Y ahí cierro la mosca. Atrás de los ojos. Entonces me queda de esta forma. El hilo me queda lejos de lo que vendría a ser el ojo del anzuelo. Y me queda bien libre para poder atar la mosca cómodo. Y ahora lo único que nos queda por hacer es agarrar las patas, posicionarlas. Y para que quede más natural, no así que es bastante irreal a como caen las libélulas al agua, presten la atención que las patas de las libélulas siempre están como arrugaditas hacia abajo. De esa forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es doblarlas de esta manera. Ven como el plástico solo toma la forma. Lo doblo. Como si fuese una zeta. Ahí. Y ahora, ahí. Lo doblo ahí. Y ahora acá. Lo doblo ahí. Y ahora acá. Es como si fuese una zeta. Lo doblo ahí. Y ahora acá. ¿Está bien? Y ahora, que ya tengo las patitas dobladas, así todas arrugadas. Las corto del largo que corresponde. Fíjense que no las dejo muy largas. Están arrugadas las patitas. O sea, las patas son más largas, pero como están todas comprimidas, arrugaditas, quedan más cortos. Y prestenle atención siempre que no queden invadiendo mucho la parte en donde el anzuelo clava. Si esto lo dejan largo y pinchudo, así rígido como está, cuando la trucha se acerca a la mosca o la toca, ni bien la toca, ya nota que algo no cierra. Bien. Y es ahí donde generalmente puede rechazar tranquilamente la mosca. Y una vez que hice eso, a ver si se puede ver bien. Yo no sé si se lo alcanzan a ver bien. Con un poquitito de laca. Aseguran el hilo de la base de las patas. Y aseguramos la cabeza. Toda la parte del hilo de abajo. Bien. Con los ojitos rojos, así como está, nos ha dado un resultado realmente fantástico. No porque lo tengan, sino, no sé, le ha llamado la atención. En todo caso, pueden, si alguno no quiere, mantenerle los ojos rojos. Puede agarrar con cuidado y pintarle arriba con una fibra indeleble. Y le sacan ese color rojo. Si quieren, con la misma fibra, le dan un toquecito arriba, o a los costados de color negro. ¿No? Y ya está. Está muy... Ahí está. En momentos en donde están bastante, bastante guachas, que están muy acostumbradas a comer libélulas, las imitaciones más básicas a veces las rechazan. Esta por lo menos no hemos tenido problema. Y es una mosca que se la puede castear tranquilamente. Si tienen alguna preguntita o algo, háganla nomás. De la pesca ya hablamos un poquito. Esto ya saben, los odonatos generalmente son insectos en el estado larval que abundan en zonas de junco, de vegetación acuática. Los lagos que tienen costas cubiertas de juncos y eso presentan a veces eclosiones masivas. En los ríos también sucede. Y también las libélulas, una vez que eclosionan de adultos, son particularmente... Son excelentes voladoras, son carnívoras, siguen cazando insectos, o sea, se siguen alimentando. Y suelen estar bastante tiempo en estado adulto. Y suelen volar una gran cantidad de kilómetros, unos cuantos kilómetros desde donde nacen, hacia otro lugar a poner los huevos. O sea, que muchas veces encontramos una cantidad de libélulas masivamente, muy grande, en ambientes donde muchas veces no nos cierran un poquito los números con respecto a que sean... a que estén poblados de larvas. Eso también, ese comportamiento que tienen, hace que nazcan en un lugar y pongan huevos y hayan eclosiones en otros lugares muy distantes a los que nacieron y eclosionaron. Y eso también explica que las libélulas son uno de los insectos más distribuidos en el planeta, ¿no? Es un insecto muy común y muy distribuido a lo largo de todo el planeta. Por eso son insectos muy, muy interesantes. Y cuando las truchas se alimentan de los adultos, la verdad que tener una imitación adecuada es fundamental. Acuérdense, si la superficie del agua está rota por el viento o por algún tipo de acción que haga que el agua esté rizada o en movimiento, eso le quita a la trucha cierta posibilidad de detalle en lo que ve. Y son situaciones en las que estas moscas muchas veces sobran. Pero hay momentos en donde la verdad están bastante guachas y en donde el ambiente les permite tener una visión, una captación de la imagen bastante particular, bastante definida. y donde muchas veces nosotros creemos que estamos imitando una libélula en forma correcta y cuando la trucha se nos arrima a la mosca, no la toma. ¿Sí? En esas situaciones pasen a esto. Si le erran con esto ya estamos un poquito al horno. Agarran el natural, lo encarnan y se terminó. Así que bueno. Si tienen alguna pregunta en particular, háganla. Bien, dentro de poco vamos a iniciar este ciclo de clases así, no tan específicamente datados, más hablando un poco más global sobre todo tipo de los aspectos. La idea es no tan profundizar tanto en atados, sino más que nada agarrar un tema y encararlo y cerrarlo desde todo punto de vista. Desde la pesca, desde los elementos y desde el atado en sí. Que lo primero vamos a informar cuando eso esté en marcha. Por el momento, el martes, arrancamos con el segundo ciclo de los cursos online de atado. El de primer nivel, que ya finalizó el primer módulo, se va a volver a hacer en febrero. El que ya quiera ir incorporando técnicas o modelos, es el que está en curso, que se renovó ahora el ciclo y arranca de vuelto el martes. Así que el que quiera, el que quiera puede mandar un mail o puede consultarnos por Facebook o lo que quiera de cómo son las inscripciones. El martes que viene, arrancamos y si quieren en algún momento o alguno quiere saber el contenido de las 12 moscas que se atan, no hay ningún problema y se lo mandamos. Así que bueno, si no hay preguntas... ¿Pesca con deriva muerta o con algunos tirones en el agua? Esa es buena pregunta. Tirones no. Las libélulas no es que se posan en el agua. Las libélulas se acercan a la superficie del agua para poner los huevos. Y muchas veces, por alguna razón, quedan en el agua. No están generalmente muy quietas. Muchas veces cuando caen en el agua, en algunos casos sí, pero en muchos casos el insecto se mueve, porque quiere salir, no quiere estar ahí flotando. Entonces, no es que patinan o se deslizan sobre la superficie del agua. Por eso traerla con tirones no es lo ideal. Sí, muchas veces es bueno. Generalmente la mosca se tira y se deja flotar. En los lagos, el que haya pescado con moscas secas en el lago sabe que la trucha no es como en un río, que está quieta y cuando viene el insecto sube y come, sube y come. Entonces la trucha está comiendo siempre en el mismo lugar. En el lago no puede hacer eso. Tiene que ir nadando, que lo hace por un sector o por un determinado recorrido, y va comiendo los insectos que están en la superficie. Por lo tanto, generalmente, no hay que tirarle arriba de las truchas. Hay que tirar calculando por dónde la trucha va a pasar. Y la mosca hay que dejarla un rato flotando. Por eso son moscas que necesitan tener buena flotabilidad. No es una mosca que a veces flotando, una mosca seca en un río cae, flota un metro y ya con eso nos alcanza. Acá no. Acá hay que tirarla y muchas veces dejarla un par de minutos flotando sola hasta que la trucha se arrima o la ve y se acerca para comerla. O sea que se tira y se deja flotando. ¿Bien? Ahora, es bueno en algunas circunstancias hacer vibrar la punta de la caña. Si hacemos esto, la punta de la caña vibra, la línea vibra y esa vibración es transmitida a la mosca que estando flotando genera como un movimiento, pero no de arrastre, sino una vibración que eso hace que muchas veces la trucha se interese más rápido. Eso es una buena técnica de pesca, digamos. Está buena esa pregunta porque si no es complicado. ¿Se escuchó bien? ¿Se entendió? ¿Se escuchó bien? Perfecto. Si hay alguna pregunta, otra. Si no, avisen. ¿Se escuchó bien? Perfecto. Para las clases abiertas que se van a dictar, nosotros vamos a tratar de informarlo generalmente a través del canal. Así que si están suscriptos al canal, es más fácil de que se enteren. Si no, por ahí muchas veces se publican las clases, pero con tantas publicaciones en Facebook, una arriba de la otra, a la velocidad, la verdad que se están publicando. Muchas veces queda tapada y no se enteran por el canal, si están suscriptos, reciben la notificación de la fecha y la hora en la que se van a hacer. Así que bueno, y cualquier consulta por los cursos, nos pueden consultar por correo electrónico o a través del sitio, no hay ningún problema. ¿Qué número de anzuelos comúnmente se utiliza? Los anzuelos generalmente no convienen que sean, chicos, fíjense que el tamaño de la mosca, el tamaño de la libélula es grande y la verdad que es un tamaño normal de libélula, no son muy chiquitas. Yo acá estoy usando un anzuelo 6, doblado. Si usamos anzuelos de pata corta, o sea que el gancho sale del abdomen, desde acá, saldría el gancho, conviene usar anzuelos más grandes, número 4, generalmente. Yo ya les digo, utilizando los anzuelos, yo les pedí el anzuelo normal porque si no era un lío explicárselos, aparte hay gente a la que lo... mucha gente la usa así, de hecho es muy común. ¿Sí? Fíjense que el gancho es más grande en relación al tórax. Este es un número 4. Siempre hay que tratar de usar anzuelos grandes cuando usamos los de pata corta. ¿Sí? Y si no, esto es una solución... a mí particularmente me solucionó el tema de perder muchos piques. Hay épocas, sinceramente, hay momentos en donde toman muy desconfiadas o toman suave y donde sienten algo rígido o lo que sea, escupen. Y muchas veces el anzuelo tan escondido hace que nos pongamos un poco nerviosos. Porque podemos llegar a tener 5 o 6 piques y no clavar ninguno. Entonces, la forma en que nos solucionó por lo menos ese tema fue de esta manera. También tengan en cuenta que es una mosca que generalmente la trucha toma de abajo o de costado. ¿Sí? Por eso que el gancho esté así colgando, muchas veces facilita que la trucha se termine enganchando. Así que bueno, si no hay más preguntas, los que están inscriptos nos vemos el martes. El martes arrancamos y si no nos vemos a la próxima clase. Buenas noches. ¿Se podría agregar unos brillos a las alas? Se le pueden agregar brillos a las alas. En el momento en que atás las cuatro plumas, se le ata un mechoncito de cristal flash que después se divide al medio por partes iguales y quedan las dos alitas y el brillo. También se puede usar las alas, se pueden hacer con pelo mezclado con algún pelo largo o que tenga, por ejemplo, un pelo de ciervo también o un bug tile y mezclado con el pelo algún brillo o algún pelo sintético. De ahí en más se puede hacer lo que quieran. Lo que sí hay que tener en cuenta es que sean blandos para no tener problemas después en el casteo. O tener menos problemas en realidad. El grosor del típet te recomiendas. Y eso es relativo, el grosor del típet. Si no castean mucho y la mosca no hace mucho efecto de hélice, un 3X pueden usarlo tranquilamente. Lo que no tiene mucho sentido es ponerle a esta mosca un 4X, por ejemplo, porque lo van a terminar torsionando y muchas veces los piques son violentos. A veces son suaves, pero a veces son bastante violentos. La trucha sube, toma la mosca y baja. No es que se quede ahí. Entonces las tomadas a veces son violentas y trabajando con típet muy fino no solamente son más fáciles de torsionar, sino que aparte muchas veces generan bastantes cortes en la clavada. Y también tienen otro problema. Los típet muy finos, los líderes que terminan en típet muy fino, esto es una mosca voluminosa, grande y bastante pesada. Entonces tengan en cuenta que el líder tiene que extenderse y presentar bien la mosca. Que no les dificulte eso. Yo generalmente uso 3X o 2X. Es el diámetro normalmente que uso para este tipo de moscas. Tí, 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 tí. Tí, 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 tí. Tí, 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 tí. Tí, 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 tí. Bueno, si se escuchó todo, no hay más preguntas, nos estaremos viendo entonces. Buenas noches. 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 Buenas noches.